El malestar no se sale bajando la cabeza, del malestar se sale con emociones positivas, con creer en nosotros mismos, con trabajar juntos y esto. También el ámbito del deporte, el ámbito de la actividad física, el ámbito de la salud. Hay experiencias en el ámbito de la relación entre las emociones positivas y la salud a través del sistema inmunológico, que es potenciado por emociones positivas. Yo me posiciono como docente, yo soy educador y pienso que los educadores tenemos que ser expertos en procesos de aprendizaje, no transmitir conocimientos, eso se hace de otra manera. Y dentro de los procesos de aprendizaje estamos hablando de procesos cognitivos, y los procesos cognitivos son racionales y emocionales, y no debemos dejar los aspectos emocionales aparcados. Y ese, para mí, desde el punto de vista educativo, va a ser un objetivo fundamentalísimo en este Congreso. Nos va a hacer también sentir todo eso que intentamos transmitir como valores emocionales y como llevarte de un Congreso algo mucho más que una teoría o que una investigación, sino llevarte realmente el corazón cargado, que es lo que queremos, que cada uno de los congresistas se vaya ilusionado de lo que ha aprendido y de lo que ha vivido, sobre todo de lo que ha vivido en el Congreso. Estamos incorporando temas relacionados con la inteligencia emocional, con la neurociencia, porque se está demostrando que la inteligencia emocional es una herramienta que puede ayudar mucho a salir de situaciones tan críticas como el fracaso escolar o como la búsqueda de empleo.